La Iglesia del Pueblo La Iglesia del Pueblo La Iglesia del Pueblo La Iglesia del Pueblo Yo quiero agradecer a ustedes. El alias Cunulo es el que se llama, pero debes venir de alias Urbos para representar dos comunitarios, alternativas comunitarios, y los que no podemos, y los que nos ayudamos, charancaumiesis yoma, membro de Tiroi Grupo. Si, bueno, voy a hablar de Esperanto porque, no se, me da risa hablar en español en los congresos de Esperanto. Pero bueno, yo no tenía intención de subir aquí a hablar, y lo que ocurre es que la persona que iba a venir de proceder a la ciudad para representar a dos medios de comunicación alternativos no ha podido venir, entonces yo lo sustituí. Uno de los dos medios... ¡Obs! ¡Casecta! 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 Dó, viví limita a nosotros y al mismo nivel, cuál es la angla, cuál es la internazía aceptada lengua. Y también se ha hecho por la toda la red de la página, cuando nosotros comenzamos a traducir al Esperanto. Esto es un primer suceso, y después de salir. Yo con la revista Estudios he colaborado de dos formas. Por una parte, contactaron con algunos de nosotros. Primero, porque pretendían publicar una revista académica de alto nivel sobre temas relacionados con movimientos sociales, en concreto al movimiento libertario. Y se pretendía que cada artículo tuviera un resumen en español y en inglés, como tienen las revistas académicas internacionales de esa categoría. Pero además también tener un resumen en Esperanto, es decir, que cada número tuviera un resumen trilingüe en los tres idiomas. Con lo cual ponían al Esperanto al mismo nivel de lengua aceptada internacionalmente que el inglés. Esto también quieran hacerlo para su sitio web, en cuya traducción al Esperanto yo estoy trabajando ahora. Y la segunda contribución es, que por la primera número, la primera memoria, cuatro grandes artículos, muy complejos, y la primera, cuatro artículos, en cuya traducción, en cuya traducción, en cuya traducción al Esperanto, en cuya traducción, en cuya traducción, pero a mí no puede comportar el ejemplo, pero en el papel, es el número nuevo, y la versión de la papel, porque no es buena vida, pero esta es la red, mi pongo a ser interesado, puedo clarificar aquí, y es suficiente ampliar el artículo, muy esperado, y en este nivel de postura, y me sufríe a ese nivel de postura, porque yo le pido, y 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 yo le pido, el artículo, y, finalmente, en la red, es suficiente, y es suficiente que, entre uno y los artículos, precisamente uno, este artículo, que es esperado, no en general, sino en su estrición, o en el focuse, en la revolución traída, no en la propaganda, sino en la revolución hilo, sino en el hecho, de la revolución, y, 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 El primer número constaba de cuatro artículos bastante largos, uno de los cuales trataba del Esperanto. No he traído la revista, lo siento. Bueno, es un primer número que tuvo algunos problemas, como cuando se inician algunas publicaciones. Y de hecho el alto nivel de esta publicación a mí me hizo sufrir mucho, porque continuamente me exigían que cambiara algo, que añadiera otra cosa. Durante casi un año entero estuve reescribiendo el artículo sobre el Esperanto. Luego se ha podido ver en la red que el primer número tuvo muy buena acogida, allí aparece este artículo, que trata sobre el Esperanto no en general, sino en concreto el aspecto revolucionario, no desde un punto de vista propagandístico, de lengua revolucionaria, bla bla bla, sino preguntándose hasta qué punto el Esperanto es o no es una lengua revolucionaria, etc. Y por la Gaceto, la papera Gaceto, anca huestas atingue las redes, se chefe javas que hay habis, durante muchos años, la papera distribuó, y en verdad, mi bolas resumí, que el Esperanto apérez, durante los últimos años, que coincide con mi camino al Esperanto. En verdad, la unua parte que en mi resumos, mi es ya membro de Tsonoto de Anta o Multaiar hoy, se dancora un mine esperantistitis, que hay facte la unua y a peroi, mi tute prifaifis, ne atentis pri tío, charbetorinde mi piam, ne estis concia. Y en cuanto a la revista mensual, que también está en la red, pero que durante muchísimos años he estado editando en papel, pues quiero resumir un poco la situación en los últimos 15 años, que coincide con mi propio periodo, digamos, dedicándome al Esperanto. De hecho, yo ya era miembro de la CNT desde hacía bastante tiempo y todavía no era esperantista. De hecho, los primeros artículos que aparecieron allí sobre el Esperanto yo me los saltaba, no les prestaba atención de momento. Bueno, en el año 1907, aparecieron los nuevos artículos, y algunos artículos se han ligado a los grupos de Tuluza. Esto es suficiente regular contactos, y algunos grupos esperantistas y libertadores de Tuluza sentaron los artículos en la Gazzetta y aparecieron allí. Luego, aparecieron el curso, pero ahora, con mucho más grandes literarios, pero bueno, tal vez ya comenzaron el Esperanto por este curso, este curso, desde la Tuta de 1907. Y después, este curso terminó, con algunos números, desde la lección, y primero clicamos y después lo portamos, para ver este curso, comenzó a regular la rubrica de Esperanto, y algunos esperantistas sentaron artículos en Esperanto, y la gazeta publicó los artículos en Esperanto. En el año 97 empezaron a aparecer algunos artículos que los enviaba el grupo de Toulouse, un grupo libertario enviaba este tipo de artículos, luego fue apareciendo un curso con una letra diminuta, pero bueno, quizás algunas personas ya empezaron a estudiarlo en ese año, luego en varios números aparecieron un total de 15 lecciones, también un diccionario, después una sección regular sobre el Esperanto que publicaba incluso artículos en Esperanto, lo enviaba gente, no sé si os hablaran los nombres, como Focomelo, Marteno, Juanjo Crespo de Barcelona, yo mismo, que ya en el año 98 empezó a enviar artículos, unos en Esperanto, y me los fueron publicando. Después, mi, quien me pudo, y también quien la redacto Esquipo aceptó, aparecieron artículos en Factor 6 congresos, y así apareció tres veces con fotos. En mi ejemplo, apareció artículos en Factor 6 congresos en Carlos Vivari, en el año 99, en Casanlac, en Bulgaria, yo, en Casanlac, enpusl prefixamente, en la Diared Miroc o en la Diared Miroc del Congreso de S5 congresos en Milano. Y luego cuando pude y me lo aceptaban, pues también fui a artículos sobre congresos y Sat, a menudo con fotos, por ejemplo, en el año 99 el congresó en Carlos Vivari, en el 2008 en Casanlac, en Bulgaria, ya bueno, aquí me salta de algunos en el 2009 en Milán. En nuestra región, también organizamos algunas esperanzas en la reunión, por los esperanzas de liberación y esperanzas de las regiones, y también en la Gazeta Aparigis, que en el año 2000, al menos tres artículos con fotos en la reunión en la reunión, en la reunión en la reunión en la reunión en la reunión. Luego, en nuestra región, me imagino que te refieres a Extremadura. ¿Perdón, que ahí es Extremadura? Pues también publicamos artículos, tres artículos, en torno al año 2000, sobre encuentros, generalmente de fin de semana, que se organizaba para esperantistas, esperantistas libertarios. Comprendeble, vine, no listigo, sino en la general, bueno, no voy a referir en todo, solo voy a lo general, pero a pesar de la acogida favorable que tuvo la Esperanto en esta revista, desde el año 2002, no sé si porque cambió el equipo redactor o porque no se enviaba material, durante cuatro años no se publicó nada relativo a la Esperanto. Poste, subite mi sendis grandan articolón de iu germana libretzana esperantisto, Will Firth, o Agubolo, eble iu Conaslin, que iu temas pri la relato inter Esperanto cai anarquismo. Faste estas tres grandes articolón, ni pensas, la unia memoria estas du page articolón, dos suficie granda. Cae tío vequís reagón de alía esperantisto hispana, Antonio Marco Botella, que iu prezisigis, cha tío unu articolo, estis pri Esperanto cai anarquismo generale en Europa, cai Antonio Marco Botella, al donis multa indetaloin, pritiu relato en Hispanió. Leela reago estisangau unu palla, articolo dos suficie grande, e tío articolo treofte beniscum bildoi. Luego de pronto envié un artículo muy largo de un esperantista libertario alemán, Will Firth, o Agubolo, y que hablaba de la relación entre el Esperanto y el anarquismo, era un artículo largo de dos páginas, al cual he expuesto una respuesta de Antonio Marco Botella, otro esperantista, que hablaba no ya de esa relación en Europa como ese artículo, sino que añadía muchos detalles sobre la relación en concreto en España, un artículo con fotos. Poste, de novo, venís tri yaroi caiduono sen apelo de articolo, plei, versaine pro la culpa de esperantisto imen, quien n'esendis mía, ca ián caudiariai, ni n'esendis materialon do tío nea peris. Luego durante tres años y medio de nuevo sin que aparecieron artículos, supongo que la culpa fue nuestra, porque no enviábamos nada. Y la última contribución es este artículo, más de dos páginas, que venís con fotos, la foto está temas para los 6 congresos, y, de nuevo, me debís sufrir la postulación de la redacto de los equipos, que pueden hacerse el trabajo y postular que los artículos congrúen con la redacto comprenable. Porque yo planeé un nuevo artículo publicado sobre la Alta Congreso, y después, al final, anunciando la Madrida en el Congreso. Pero yo procrastiné, y hasta el final, el informe sobre la Alta ya exmodo, y nos congrué, y nos debís de nuevo refar el artículo, pero, al final, la verdad, en el número de apreses en el April, este es el número, y en el caso, al final, el libro del paciente, que fue el anóncio del 1 de mayo, y en el número, en el título de Apreses, el artículo, anunciando el Tión Madrid en el Congreso, en el rubrico de Cultura, y al menos ellos debes tranchar o impetir de mí que me trancho el artículo y que se ha hecho muy amplio y al menos ellos aceptan por no esperantista medio, y que es un poco más de su suceso Y por último, este artículo de poco más y media página con fotos sobre el Congreso César Tuve que cumplir con las exigencias de unos redactores muy concienzudos que lógicamente hacen bien su trabajo y lo que pretenden es que los artículos sean coherentes con el tipo de publicación Yo primero quería informar sobre el Congreso de Yalta y luego anunciar también el de Madrid pero hubo retrasos, ya lo de Yalta no era actual Total que tuve que recercer el artículo también me pidieron que lo acortara y al final apareció en el número de abril que tiene una portada muy llamativa sobre el 1 de mayo en la sección de cultura y bueno, me parece que tratándose de una publicación no esperantista tener ese espacio dedicado a nosotros pues se puede considerar como un cierto éxito Mi dispones al menos el triexemplero y poste mi povas petirin de... Tengo otros ejemplares si alguien está interesado me lo podéis pedir ¡Gracias!